Y la fase 4, de la cual son fruto ustedes, que es el incremento de la fuerza armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas, ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiéndose. ¿Quién iba a pensar que los que se jactaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto. No lo digo como ofensa, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra fuerza armada, simplemente porque los hemos sobrepasado. Los tenemos huyendo y escondidos.